hola bienvenidos vamos a ver cómo manejar OVS desde el móvil en el móvil funciones como pausar, empezar, parar la grabación, cambiar la escena, cambiar el volumen, de las fuentes de sonido, etcétera hay que descargar este complemento dejaré el enlace a esta página en la descripción del vídeo y bajáis abajo hasta aquí lo descargáis para vuestra plataforma si a Windows recomienda el instalador porque es descargar y todo siguiente, siguiente, siguiente si está instalado correctamente pues en herramientas veréis esto configuración de servidor websocket esto es lo que se va a agregar instalando lo que os he dicho le damos con el botón izquierdo del ratón y os recomiendo que tengáis todo esto como yo lo tengo esto por defecto 444 y aceptar en el móvil lo que hay que instalar es esta aplicación string control gratis instalar vamos a abrir vamos a dar al signo de más recogemos nuestro OBS mi caso es este vamos a OK si os sale tres direcciones IP como en este caso os recomiendo volver atrás y hacerlo manualmente como lo voy a hacer ahora si solo os sale uno pues simplemente es pulsar sobre ella y ya quedará configurado prácticamente como yo no lo estoy haciendo desde mi móvil sino desde el emulador este de Android pues no funciona igual de bien pero se puede hacer manual manual en name simplemente es poner un nombre para identificar por si tenemos varios ordenadores da igual lo que pongamos el puerto no hay que hacer nada porque lo dejamos por defecto si lo cambiasteis pues hay que cambiar aquí y poner el nombre el punto importante está aquí en IP address esa dirección para saberla podemos ir al PC donde tenemos el OBS escribimos en la lupa que está al lado de inicio de Windows escribimos CMD y nos sale esto pulsamos ahí aquí escribimos IP conf y pulsamos enter y la IP que tenemos que escribir es esta la de dirección IPv4 y ya no tiene más complicación es solo elegir cual de los dos OBS tenemos os saldrá esto yo ahora mismo estoy grabando aquí paramos la grabación aquí la pausamos podemos modificar el audio podemos cambiar de escena podemos manipular los motores o sea la fuente o sea la fuente incluso el chat eso no sé para qué es porque bueno no lo utilizo aquí también podemos parar la grabación y bueno pues ya está es un vídeo muy básico así por encima porque no me gustan los vídeos largos que suelen explicar muchas cosas que a la mayoría no le hace falta entonces si tenéis alguna duda pues la podéis preguntar en los comentarios que yo gustosamente responderé también es verdad que no soy muy experto en esto porque descubrí esto ayer así que nada ante toda sinceridad sean buenos y que tengan un buen día chao